Cansación, de años sin cambios, olvido de trazos, besos que no se negaron a dar. Intento, que parezca cierto, que ya no me encuentro, si no te veo antes a ti, quisiera volver atrás. Decir lo que nunca dije, regalarte lo que te prometí. Ahora sé lo que quiero. Pensando las cosas más despacio, creo que me he mudado más de la cuenta. Y quizás, sea cierto, que no he sido tan malo, tú también te has cortado, a veces un poco regular. Y cuando te vuelvo a ver, no perderé la sonrisa, y aunque baje los ojos, te diré na-na-na-na-na-na. Ahora sé lo que quiero Es un placer absoluto cantar para todos nosotros y es un placer absoluto hacerlo con Andrea Alado ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!